La Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento del Campello ha dado forma a un intenso y diferente programa de actos de las fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen, en el que por imperativos sanitarios evita aquellos que tradicionalmente suponen grandes concentraciones de gente, como la procesión marinera, la ofrenda floral, las verbenas o el castillo de fuegos artificiales, pero conserva y transforma otros para que se pueda vivir con intensidad esta fecha en el municipio. 16 meses después podemos decir que, bueno, no del todo, pero al menos este año vamos a poder celebrar unos festejos populares con un cierto orden en la Virgen del Carmen, en la Mar del Carmen en el Campello. Es verdad que esas fiestas de la Virgen del Carmen, las fiestas de la mar, no serán como estamos acostumbrados, pero al menos hemos conseguido dar forma a un programa de actos que nos permitirá disfrutar de unos festejos con actuaciones, con humor, con concursos, con juegos, con tradiciones. Lo importante, como digo, es que recuperemos en parte esa normalidad y que aunque sea parcialmente, pues celebraremos esas fiestas a la Virgen del Carmen. Entre el 9 y el 16 de julio se han programado sesiones de juegos infantiles acuáticos, actuaciones musicales, talleres, actuaciones de ballet y coral y una velada de humor con monólogos. En el terreno deportivo, los aficionados podrán disfrutar de una exhibición de pilota valenciana en la calle San Pedro, además de un torneo de petanca en las pistas junto al Centro Social. El día 9 de julio empezamos con esa gran gala de inicio de fiestas, donde, como es tradicional, presentaremos el cartel oficial de fiesta de la Virgen del Carmen y entregaremos el premio al ganador del mismo. También aprovechando esos 120 aniversario del municipio, vamos a proyectar un documental de unos 20 minutos, donde personalidades del municipio, que ha tenido cierta reputación en las fiestas, cierta repercusión en las fiestas, nos dirán qué vivencias han tenido en ello. Continuaremos con unas palabras evidentemente del alcalde y finalizaremos con un concierto de nuestra querida banda La Vance para cerrar ese día. Y a continuación tendríamos de costumbre tener un DJ, pero este año, como he dicho, todo sentado, vamos a traer un tributo al último de la fila para cerrar ese viernes. Caritas, de nuevo, llama nuestras puertas para que colaboremos una vez más, igual que hicimos el año pasado y siempre hemos tenido opción de hacerlo. Y vamos a hacer también una campaña de donación de alimentos destinados a las familias desfavorecidas, sustituyendo de alguna forma a la tradicional ofrenda de flores, como hemos hecho en las últimas ocasiones que hemos podido hacerlo. Y por eso me van a permitir que destaque esa ofrenda del día 16 de julio, que hemos reconvertido en una donación de alimentos, igual que hicimos el año pasado y la verdad es que con mucho éxito. Las actividades son gratuitas en todos los casos, aunque en algunas de ellas se requiere invitación, que puede recogerse en la Casa de Cultura de lunes a viernes a partir de este 2 de julio. Gracias.